Hola a todos, soy Lomar y bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft. En este os explicaré lo que es esto de aquí. Esto es un cofre delfín y sirve para una sola cosa. Bueno, una sola cosa que le podemos dar 100.000 usos. Ahora he cogido 10 bolas de nieve, por ejemplo. Aunque aquí ya tenía florecillas. Las colocaremos de esta manera. ¿Vale? Si ahora colocamos otro cofre delfín aquí, todo el material del otro cofre es accesible desde aquí. Hacen como una red de almacenamiento. Si ahora coloco otro aquí, es lo mismo. Todos comparten un mismo almacén. Y por tanto podemos dejar uno en nuestra casa y llevar otro con nosotros para almacenar en él los diamantes que encontremos o lo que sea. Se construye de la siguiente manera. Tenemos una mesa de crafting aquí. Colocamos obsidiana haciendo el típico cubo de los cofres. Y en medio ponemos un ojo de Ender. Un ojo de Ender, no una perla de Ender. Así que ponemos esto aquí y obtenemos el cofre delfín. Gracias por verme, tendréis más pronto. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!